Hola chicos, desde el Salar de Uyuni les damos la bienvenida a un nuevo video El Salar de Uyuni ¿Cómo estáis? Excelente, maravilloso Ustedes saben que donde estamos todo esto es sal, por eso se llama el Salar de Uyuni Y debajo, debajo de esto, hay litio que están extrayendo activamente acá Por eso le das efecto como espejo, que ustedes pueden apreciar, espectacular Ya, vamos amor, corre Con gorro, dale ¿Listo sonido Miren, estamos solo en una capita de sal. O sea, si esto se rompe, caemos. ¡Uy! Nuestro desayuno en pleno salar. Nuestro desayuno en pleno salar. Nuestro desayuno en pleno salar. ¿Y qué representación hace la llamita con los bloques de sal? Los que cargaban todos los... Decía el guía que desde este sector hasta Chile cargaban la quinoa, todo el elemento para hacer como el intercambio con Chile. Y que se apoyaban de las llamitas. La llamita es la que transportamos y todo. La llamita es la que transportamos y todo el elemento para hacer como el intercambio con Chile. La llamita es la que transportamos y todo el elemento para hacer como el intercambio con Chile. La llamita es la que transportamos y todo el elemento para hacer como el intercambio con Chile. Ya cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en el cementerio de trenes en Uyuni. Sí. Vinimos a conocerlo y luego de eso vamos a ir a almorzar. ¡Gracias! 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 Nos vamos a hacerщites para probarlo. Banderitas. Injimanes... Y mi casa está probando un helado. ¿Qué tal? Vaquita. Eso... Me dio un chocolate. Y ahora ya... de regreso. Solo vamos a pasar si encontramos. a ver algún juego de mesa si no ya de regreso a donde nos vamos a quedar para pasar la noche y regresar mañana a degustar el jugo de caña más rico tiene como un sabor con limón sí, como limoncito, piña, no sé ya llegamos a la agencia para devolvernos y vamos a jugar cacho la chica nos va a enseñar, nos compramos un jueguito de mesa ya eso wow ya salieron muchos puntos sí, esto por ejemplo lo podemos poner ocho, si te sale cinco de estos, entonces es grande y aquí abajo se nota y valen muchos puntos y ahora y a cuánto de esos puntos se suman, todos los puntos se suman sí, se suman jugando cachos a ver solo los cuatro se cuentan sí, por ejemplo, ahí ya, sí, solo los cuatro se cuentan depende de lo, o si, si te sale, por ejemplo, me salió dos cuatros doce 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 a la cuadra y cómo lo cuentas ahí, pues, a la cuadra aquí, aquí Cintia, ¿no? aquí lo pongo doce 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 a la cuadra doce a la cuadra doce a la cuadra